Capítulo 31 Jehová manda a Jacob que vuelva a Canaán, y Jacob parte en secreto. Labán lo persigue, resuelven sus diferencias, y hacen un pacto de paz. Labán bendice a sus descendientes, y él y Jacob se separan. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como antes. También Jehová dijo a Jacob, Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Y envió Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo, Veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Y vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario diez veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, Los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, Los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo en que las ovejas se apareaban, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, Heme aquí. Y él dijo, Alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las ovejas son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora, y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y respondieron Raquel y Lea, y le dijeron, ¿tenemos todavía parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió, y aún se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob, y subió a sus hijos y a sus esposas sobre los camellos. Y puso en camino todo su ganado y todo lo que había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Y Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y engañó Jacob el corazón de Labán Arameo, al no hacerle saber que huía. Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el río, y puso su rostro hacia los montes de Galad. Y fue dicho a Labán al tercer día que Jacob había huido. Entonces tomó a sus parientes consigo, y fue tras él camino de siete días, y le alcanzó en los montes de Galad. Y vino Dios a Labán Arameo en sueños aquella noche, y le dijo, Guárdate de hablar a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán la asentó con sus parientes en el monte de Galad. Y dijo Labán a Jacob, ¿Qué has hecho? Que me engañaste el corazón, y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir, y me engañaste, y no me avisaste, para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de vuestro padre me habló anoche, diciendo, Guárdate de hablar a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas porque añorabas la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Y Jacob respondió y dijo a Labán, ¿Por qué tuve miedo? Pues dije que quizá me quitarías por la fuerza tus hijas. Aquel en quien halles tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga que sea tuyo, y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Y entró Labán en la tienda de Jacob, y en la tienda de Lea, y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea, y entró en la tienda de Raquel. Y tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos, y buscó Labán por toda la tienda, y no los halló. Y ella dijo a su padre, No se enoje, mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿Qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido persiguiéndome? Ya que has buscado entre todos mis bienes, ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros dos. Estos veinte años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, de mi mano lo reclamabas. Me encontraba que de día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado veinte años en tu casa, catorce años te serví por tus dos hijas, y seis años por tu ganado, y has cambiado mi salario diez veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, y el temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero vio Dios mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Y respondió Labán, ven y dijo a Jacob, Las hijas son hijas mías, y los hijos hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas, o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora, hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre tú y yo. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, Recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un montón, y comieron allí sobre aquel montón. Y lo llamó Labán Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galad. Porque Labán dijo, Este montón de piedras es testigo hoy entre tú y yo. Por eso fue llamado su nombre Galad. Y Mispa, por cuanto dijo, Vigile Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras esposas además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre tú y yo. Dijo más Labán a Jacob, He aquí este montón de piedras, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este montón de piedras, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré contra ti de este montón, ni tú pasarás de este montón ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, el Dios de sus padres, juzgue entre nosotros. Y Jacob juró por el temor de Isaac, su padre. Entonces Jacob ofreció un sacrificio en el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana, y besó a sus hijos y a sus hijas, y los bendijo. Y regresó y se volvió a su lugar.